Patito, dale click al botoncito rojo para suscribirte y también deja tu enorme like. ¡Comenzamos! Y ahora sí, Pato Vampiro, vamos a probar... ¡Ay! ¿Qué pasó, Pata Vampiro? Vamos a probar nuestro nuevo superpoder, mira, con nuestra nueva arma para defendernos. Pero creo que nos ha ido volando. Es para poder volar y moverse muy veloz. Esto va a funcionar para esta parte. ¡Mírame, mírate! ¡Wow! ¡Yo quiero volar así! ¡Uh, épico! ¿Viste? Y no te haces daño. Exacto, ni siquiera te rompes las patotas. ¡Ay, no, sí! ¡Ay, sí te haces daño, Patito! Creo que no fue muy buena idea usarlo tan así, tan riesgoso, ¿eh? Pero mira, esto nos va a servir para salvarnos de todos la manada de lobos locos. ¡Exactamente! Porque los enemigos de los vampiros son los pobres tontos de los lobos mentiros. ¡Lobos! ¡Au! ¡Uy, éle a su abuelita porque ahorita les voy a clavar mis colmiguitos! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Me está dando un retortijón de panza, panzón! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no se asentó! ¡No era ese tipo! ¡No! ¡Espera! Creo que necesito ir al baño. ¡Ay, estoy sintiendo rara, Pampatoni! ¡A ver dónde está el baño! ¡Ay, no voy a llegar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¡Ay, disculpa! Se me salió un poquito el premio. ¡Ay! ¡Ay, no se escuché! ¡No lo andes vomitando! ¿Me estás imitando, eh? No, pero es que guácala, te vivo a vomitar y digo... ¡Ay, qué asco! ¡Ay, perdón! Es que me estoy sintiendo extraña. Como que mi panza me duele un poquito, ¿eh? ¡Ay, no sé qué está pasando últimamente! ¡Me he sentido bien rara! Ya lo vuelvas a vomitar, por favor. Creo que es el que he estado volando muy rápido. Y como que me mareo muy rápido, pero... Mira, ya sé. Vamos a jugar una competencia. De aquí a la esquina y de la esquina para acá. ¡Va! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, creo que estoy volando muy rápido! ¡Vamos! ¡Siguiente de regreto! ¡Ay, hijo de tú! ¡Me vas a ganar! ¡Sí, sí! ¡Voy ganando! ¡Épico! ¡Ese estuvo bueno! ¡Ay, no! ¿Qué, qué, qué? ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Me estoy sintiendo! ¡Patita Vampiro! ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Y ahora fue más! ¡No, Patoni! ¡No te... ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Ni siquiera aguantas tantito! ¡Ay, qué asco! Pues es que... ¡Ah, caray! ¿Patita? ¿Qué? ¿Qué pasó? Tuvieron buenas las carnitas hamburguesas de Vampiro, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Lo entiendo! ¡Ve tu panzota! ¡Ya te creció! ¡Pero me creció muy rápido! ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? De seguro tienes bichos. Te dije, desparasítate. Eso no es bueno andar comiendo tacos de perro. ¡Ay, Patoni! Me estoy sintiendo muy mal. Yo creo que me voy a desmayar en modo vampiro. ¡No aguanto! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que hacer algo! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya sé. ¡No seas cochino! ¡Ay! Necesito ir a algún médico, vampiro. No puede ser. Yo conozco uno. Yo conozco uno. Si quieres, te puedo llevar. Por favor. Sí, es urgente. Me estoy sintiendo muy mal, Vanzo. Ok, ok. Vente, vamos. Sígueme. Sígueme por aquí. Vamos. Rápido. Aquí, aquí, aquí. Pasita, vampiro. Aquí. Pásale, pásale. Ay, cierra la puerta, Vanzo. Doctor, doctor. Doctor. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesitamos un doctor, señor Butarga. Digo, no, no. Yo soy doctor. ¿Qué dices? Soy doctor. O la mitad de un doctor. Es medio doctorcito. Soy un doctor certificado. La mitad, ¿no? Es medio certificado. Bueno, vea que te entiendan otro lado. Yo estoy trabajando. No es cierto, señor. No es cierto. Este, necesitamos de su ayuda. Bájense. ¡A todos los escochinos! Ay, qué pasó. No, flemas verdes. Ay, cierto. Te indica que usted está enfermo. No, no soy yo. Es que me ando vomitando porque mi esposa vampiro anda vomitando últimamente. No sé qué le pasa y le crece la panza. Se pasó de taquitos. Igual que yo. Sí. Me duele la panza. Bueno, bueno. Usted no va a pasar, ¿eh? De aquí mi mañana. Ay, mire, mire. A ver, pásele por acá. Pásele, pásele, pásele. Véngase por acá. Sí, véngase también. A ver, aquí. Acuéstese de donde quiera. A ver, espérenme. Me voy a buscar. ¿Qué pasó? No lo veo. ¿Dónde está? No se alimento. Está bien chistoso. Es que tengo que meter a mi papá. A ver, vamos a hacer unos rayos ultrasoní únicos. Ajá. Patitos, antes de continuar con el video, comenta aquí abajo qué prefieres. Si tienes que estar en el bosque perdido o comerte muchos gusanos. Iu, guácala, creo que yo preferiría lo del bosque. Coméntalo en tres, dos, uno, bien. Continuamos con el video. ¿Qué tengo, qué tengo, doctor? ¿Cuánto me queda de vida? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Espérense, Tito. ¿Cómo que no? ¿No qué? Espérame, se fue la mitad del doctor. Ahorita viene. Es que es un doctorcito pequeñito. Está en medio turno apenas. Ay, ya te levanté. No, Patoni. Ay, no. Ay, perdón, me siento muy mal. Mi panza se está quedando muy grande y me siento incómoda. A ver, ya vine con los resultados. A ver. Aquí me indica. Me dice. A ver, aquí les voy a poner esta. ¿Por qué? ¡Felicidades! ¿Ustedes van a ser papás? ¿Vampiros, no? Ajá. Sí. Sí, son papás vampiras. Está embarazada. Oh, de un león. Bien fuerte. Espera, ¿qué? ¿Qué? ¡Patoni! No manches. ¿Y, doctor? ¿Le dejaste ir los colmillos, condenados? ¡Hombre! ¡Hombre! Ya regreso, voy a la tienda por Tito. ¡No, Patoni! No, 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 espere. Espera, no te hagas menso. Su mujer hoy va a tener que tener al hijo. ¿Ah? ¿Hoy? ¿Por qué hoy? ¡Qué pronto! Y la verdad, yo a la noche ya no trabajo, entonces usted va a hacer el parto. ¿Qué? Sí. Me voy a molestar. Le dejo las instrucciones y tengo también unos instrumentos que tiene que utilizar, ¿ok? No puede ser, Patoni. No se preocupe que todo va a salir bien. Aquí tiene, tenga esta y también esto por si acaso. Espera, ¿espera qué? Pero todo esto. Sí, y esto, ajá. Y este también. Y este por si la tiene que revivir. ¡Hala! ¿Qué? ¿Cómo que revivir? No manches, doctorcito, pequeñito. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ay, ¿ventiste esta cosa? Ay, ahí los dejo, ¿eh? No, ya voy a echar otros taquitos. Ay, los vidrios. Suertes, suertes de las suertes. Ya no la andes enterrando los dientes, condenado, ten hombre. Ay, ese doctorcito, está muy loco, ¿eh? Este es medio, doctor. Ay, no, Pato. Pero en teoría me dijo que esta era para revivirte, y esta para sacarte la tripa, y esta para... Oye, ¿y qué voy a hacer? No le entiendo la letra del doctor, Patita. Ay, auxilio, Pato. Ya sé, ya sé. Y si brinco en tu panza, así, pa, 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 que salga. Ay, pues como sea, pero que salga el chiquito vampiro. Ok, ok, a ver, a ver, a ver. No, pero no te me vais a vomitar en las patas. Ay, no aguanto, Patito. Ay, ya, ya, me des mal. A ver, a ver, ahí va. Prepárate, que ahí le voy a brincar. Tres, dos... Ay, ya te levanté. Ay, no, mento. A ver, ya sé. Te doy un espadazo. A ver, a ver, a ver. Una, dos, y... Ay, una disculpecha. Ay, creo que así... Ay, creo que así salió. Ya salió. Ay, salió volando. Ay, aquí está. Mi bebé vampiro. No, mento, soy yo. No, mento, soy yo. Creo que lo regreso por donde vino, ¿no? No, no seas crucero con mi bebé. Ay, mi bebé vampiro. Hola, bebécito. Te vamos a llamar chiqui, Drácula. Chiqui, Drácula. Tiene ojos de huevo. ¡Qué lo mento! ¡Qué? ¡Uy, te llamo y no se aguanta! ¡No se golpeen, Pansu! Ay, qué bonito es mi bebé. Yo digo que lo llevemos a la casa. Pero... ¡No te llamas eso! Debemos de tener cuidado porque a lo mejor y los hombres lobos ya se enteraron de que somos papás y van a querer venir a atacar a nuestro bebecito, Bebelín. Ay, papá, dime eso. Es cierto. El clan de los lobos van a querer venir a atacarlo. Vámonos, Pansu. Hay que ir a defender a nuestro bebé. Ven acá, chiqui, Drácula. Vámonos. Chiqui Menso, chiqui Menso, ven. Ven acá, chiqui, Pansu. Vámonos. ¡Ay, no! ¡No! ¡Hay muchos lobos! ¡Hay muchos lobos! ¡No! ¡Defíjate los patones! ¡Toma! ¡Hola, cabezones! ¡Toma! ¡Furma! ¡Y otro más! ¡Cuidado, pesita loba! ¡Digo, guampina! ¡Pégales, bebé, pégales! ¡Mi bebé! ¡Cállate, bebé! Este bebé es muy chillón. Me está cordiendo el escudo. ¡Ven acá, tranquilo, bebé! ¡Pégale! ¡Órale! ¡Toma! ¡Ataca a los lobos! ¡Y toma! ¡Ahí está! ¡Acabó con el hijo, Menso! ¡Ya voy, ya voy para allá! ¡Ya voy para allá, familia! ¡Mi bebé está aquí, Menso! ¡Ay, no! ¡No está, Menso! ¡Solamente no sabe golpear y defendernos! ¡Ay, no puede ser! ¡Órale! ¡Pégales, porque voy a huir de aquí! ¡Pero que es muy pronto para ti! ¡Yo puedo seguirme defendiendo! ¡Ahí está! ¡Huye con nuestro chamaco! ¡Ven acá, pequeño vampirito! ¡Ay! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven aquí! ¡Toma! ¡Pantone, pégale! ¡Pantone, vampiro! ¡Queda uno! ¡No queda un Menso! ¡Órale! ¡Y toma tu hijo de su... Bueno, ¿y si dejo ese que se lo coma? ¡Órale! ¡No, se has venido a tu hijo! ¡Venga! ¡No! ¿Cómo vas a dejar que se lo coma si es tu bebé, Menso? ¡Ay, vámonos a la casa porque hay muchos lobos! ¡Creo que acá hay más! ¡Ay, peresca ahí! No, no, esos son sus almas, son sus almas, tranquilos. ¡No puede ser! ¡Aquí hay otro! ¡Sí, es otro! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ya se enteraron! ¡Van a llamar a todos los lobos! ¡No, son muchísimos! ¡Pégale, pégale! ¡Defiéndeme, bebé! ¡Eso, muy bien! ¡Órale! ¡Es una gran familia de guampiros! ¡Aquí hay otro más! ¡Ay, pégale! ¡Ay, no, no! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡No, no puede ser! ¡Nos están persiguiendo todos los lobos! ¡Pórrale! ¡Pégale, pégale! ¡Vámonos, familia! ¡Vámonos, familia! ¡Ay, me ha encantado mi bebé! ¡Ay, perdón, papá! ¡Se fue por unos chetos y ya nos reconoca, nos ha abandonado! ¡Está quedando! ¡Ay, míralo! ¡Aquí anda, Menso! ¡Algún día vas a aprender a volar, bebécito precioso! ¡Papapapam! ¡Vámonos! ¡Ya se nos pasa! Suscríbete a mi canalito para que seamos más patitos Suscríbete a mi canalito para que seamos más patitos Suscríbete, coméntame y deja tu like Suscríbete, coméntame y deja tu like